Eh, ahí está Bueno, 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 bueno Muchísimas gracias por esos bits, chicos Les estáis dando duro para hacer unos leídos Eficos en chatrullet, eh Hoy, chicos, tenemos un menú cargadito Vamos a comenzar con el sorteo del Wafo Iphone 5 Los spoilers del canal de Dugos Que tienen una pinta buenísima Las primeras noticias de Minecraft 1.4.2 Y para terminar el reto de la canela Que me lo estáis pidiendo muchísimo, chicos Madre mía, chavales, lo que se viene Madre mía, lo que se viene Me hace muchas gracias Muchas gracias